Hace algunos días, el cantante Luis Miguel estuvo en el ojo del huracán debido a un concierto en el que Ando le echó gana según los asistentes pues de acuerdo con los vídeos que circularon en redes. El Sol se dedicó en varias ocasiones a platicar sus temas en lugar de entonarlos como sólo él lo sabe hacer, además del hecho de que hizo esperar a su público por casi dos horas. Luis Minot pronunció palabra alguna sobre tales hechos, a pesar de que fue abucheado brutalmente por la multitud, en cambio, fue captado en un centro comercial de Miami deshaciéndose en gastos en regalos para su novia. Además dos días después, un justiciero anónimo decidió jugarle una broma al cantante y hackeó su cuenta oficial de Facebook, en la que publicó una serie de memes y mensajes polémicos. Tal parece que los comentarios y problemas obtenidos a raíz del penoso concierto ya le pasaron factura al cantante, pues por alguna razón se decidió a hablar de una vez por todas sobre sus errores cometidos. El hecho ocurrió durante un concierto de su misma gira, México por siempre, y habló durante unos instantes a su público, que escuchó atento mientras expresó que ha tenido dificultades en su carrera, me he equivocado muchas veces. Es parte de la vida, ¿no? Aprender de las equivocaciones y de los errores, es cierto, ¿no? Siempre hay montañas que subir y hay que bajar a los valles y volver a subirlas. Montañas y volver a bajar a los valles porque las montañas de beber, no hay. Si no hay errores en una vida y no buscas las soluciones, pues entonces ¿qué aprendiste? Nada. Hay subidas y bajadas, expresó Luis Miguel. Mucho se habla del concierto de Luis Miguel al que tuve el inmenso placer de ir. Aún no diré detalles de lo que pasó, pues debo sentarme con calma a relatar la experiencia y ando a mil aún por México. Pero les comparto este video donde al final mi Mickey reflexiona sobre la vida, diciendo que está llena de altas y bajas, como una montaña rusa. Debo decir que valió la pena mi viaje porque estuvo bello como siempre y muy complaciente y agradable, pese a que al inicio lució algo desconectado del público. Pero, sea como sea, diga lo que digan, en resumidas cuentas, recordemos que es un ser humano y que, a pesar de sus problemas personales, nadie puede negar que desde hace 30 años es el mejor baladista de habla hispana que existe, no tiene competencia. Pede, ignoren los comentarios locos de esta panameñita emocionada en el video. En el minuto 3 y 30 de la madrugada volteó a mirarme cuando dije sí. Claro, lengua fuera lengua fuera lengua fuera, por eso y mucho más sigue siendo mi amor incondicional. Posted by María Milagros Narváez Pérez on Tuesday, December 11, 2018 El mensaje fue muy aplaudido por los asistentes quienes parecían muy animados con el cambio de actitud del cantante al tomarse un momento del tiempo para darle esta lección de vida. Aunque no especificó que el mensaje era en respuesta a la polémica que generó días antes, todo coincidió, pues ocurrió días después de que los fans le hicieran darse cuenta de que no estaba siendo el mismo de antes, que lo entregaba todo. Con información de clase y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Fawered by Facebook Comments